Vita Ya le coja la luz de la Ya le coja la luz de la Vita Vita Cienso que es tu deuda, escorta Quiero hacerse el futuro Sulla tu tienes por tu cię, tu crevas el río Yo te amo que te Ay, que en stop Estoy pensando en la vida Y estoy a nera de la chak Estarellando, estoy en la cabeza Y listando en la cárcel Si como si no sucedió el banan Pero muchas tierras lesveras Te tiene miedo a tomar Porque voy a producirlo Ase.nfnc. Sabes que tu mordesite por mi centro de ti Tu puedes tener la vida Me debería que jugamos con tu vida